Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Así es que muchas gracias. Vamos a poner unos langostinos con mantequilla, aceite, ajo, pimienta, sal a dorar. Primero los ponemos en bajito y después le subimos el fuego por 3 minutos. En una olla aparte vamos a colocar papa sabanera en cuadros a cocinar. Ponemos un poquito de mayo, un poquito de aceite, un poco de sal y las dejamos ahí hasta que cocinen. Mientras tanto los langostinos se siguen friendo. Reservamos los langostinos sin botarles la salsita que quedó de donde se frieron. Y vamos a colocarle mayonesa y un punto de mostaza. Revolvemos para que vayan impregnando el sabor mientras que están las papas. Aparte ponemos a hervir agua y tan pronto hierva vamos a poner arvejas al gusto para adicionarlas a la ensalada. Los dejamos hervir por 10 minutos y listo. Ya teniendo la papa cocinada, las arvejas cocinadas, lo único que vamos a hacer es mezclar todo e integrarlo con los camarones y la salsa que ya teníamos preservada. Mezclamos hasta que esté todo integrado. Y listo, la ensalada ya estaría. Si ustedes quieren pueden añadirle cebolla picada, pueden convertirla por ejemplo en una variación de la ensalada payaso poniéndole remolacha, pueden ponerle zanahoria. Ya depende del gusto de cada uno. Pero esta ensalada queda súper rica y muy nutritiva. Así es que espero que les haya gustado. Solamente sirven arroz y listo. Ya está perfecta para consumir. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Y recuerden suscribirse a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Nos vemos pronto. ¡Gracias!